Por siempre, el sonido al bar Ya no me importa, cuando te ves Digo que ya estés, en quien pensarás Ya no me importa, saber que no haces O si te sientes bien, si necesitas albor ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te atalizarás? Saben que ese hombre soñó ¿Quién tocará? ¿Quién te atalizarás? 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 Ya no me importa, cuando te ves Digo que ya estés ¿Quién te atalizarás? 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 Digo que ese hombre...